Oración Católica de la Noche Completas de la Liturgia de las Horas Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Oración Católica de las Horas En la presencia de tu divina majestad. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. 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 Mi carne descansa serena. Del Salmo 15 Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Multiplican las estatuas de dioses extraños. No derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas. Y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. De alegría perpetua a tu derecha. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi carne descansa serena. De la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5 Que el mismo Dios de la paz, os consagre totalmente. Y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, sea custodiado sin reproche, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Todos, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Gloría al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor, Dios nuestro, concédenos un descanso tranquilo, que restaure nuestras fuerzas, desgastadas ahora por el trabajo del día. Así, fortalecidos con tu ayuda, te serviremos siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. Amén. Salve, reina de los cielos, y señora de los ángeles. Salve raíz, salve puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, virgen gloriosa, entre todas la más bella. Salve, oh hermosa doncella, ruega a Cristo por nosotros. Amén.